de la vivienda que está justo detrás de nosotros. Hoy me acompaña el oficial Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, oficial en vivo e indirecto para TN Todo Noticias. Coméntenos qué fue lo que encontraron ahí adentro. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora están en sintonía de TN23. Es importante mencionar el trabajo valiente que realizan los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal. En este domicilio, que usted puede observar a mis espaldas, un domicilio que aparentemente funciona una venta de refacciones, pero en realidad lo que se ha encontrado en el interior del mismo es un arsenal. Estamos hablando de dos fusiles de uso exclusivo de fuerzas de seguridad, de cinco armas de fuego, de una gran cantidad de municiones, de chalecos antibalas e incluso de otro tipo de situaciones que están fortaleciendo procesos de investigación en relación a temas de sicariato en este sector de la zona 6. Es importante también mencionar en esto que durante este trabajo que ha estado realizando la Policía Nacional Civil, los esfuerzos de seguridad ciudadana por parte de las autoridades, desde el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía, se ha tenido resultados como la detención de una persona que se había fugado de un centro carcelario que tenía orden con fines de extradición, de la detención de tres personas que podrían tener relación en una masacre ubicada en el departamento de Sololá, de una persona hoy por la mañana detenida con fines de extradición hacia los Estados Unidos porque es indicado del delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa en aquel país norteamericano y las distintas acciones de prevención del delito. Pero hoy se vuelve a dar un golpe al crimen organizado, hoy se da un golpe a pandillas al momento de venir e incautarles, en este caso, armas de fuego, situaciones ilegales, totalmente ilegales, una gran cantidad de armas de fuego sin ninguna documentación, estamos hablando también de los fusiles, de las municiones, chalecos, antibalas. Importante mencionar que es un trabajo de investigación en relación a temas de sicariato en el área de Zona 6 y de acciones ilegales que incluso han quedado grabadas estas acciones ilegales a través de las cámaras de videovigilancia. Continúa el trabajo de la policía, continúa en este caso el esfuerzo de cada uno de los elementos policiales, de hombres y mujeres que están trabajando día con día durante estas fechas de fin de año con la única finalidad de proteger la vida y los bienes de todos los habitantes de este país. Oficial, este allanamiento está empezando, ya tenemos las primeras imágenes de lo que se encontró ahí adentro, ¿posiblemente van a haber capturas? Claro, hace unos minutos da inicio este allanamiento, lo primero es lo que les acabamos de mostrar en este caso a través de las imágenes, el trabajo de investigación, el trabajo que se sigue realizando por parte de las autoridades para poder venir y dar con más resultados. Acaba de iniciar, conforme esté pasando el tiempo, paulatinamente se estará dando a conocer los resultados de estos operativos que se están llevando a cabo. Incluso hay varios operativos a los alrededores de zonas 18, zonas 6, Villanueva, Misco y otras áreas, incluso acá en el área de zona 6, Capitalina. Muchísimas gracias por esos detalles preliminares, ahí vimos pasar las motocicletas en las que ustedes están realizando esos operativos, vamos a estar al pendiente, Ligia, de lo que puedan resultar en este allanamiento, ya tenemos ahí las primeras imágenes, hay unas personas, como usted observa, en el interior de esa vivienda, no sabemos y ellos van a ser capturados, en unos minutos más posiblemente tendremos la información de las posibles capturas que se van a dar luego de haber encontrado esas armas de grueso calibre y los chalecos antibalas, la munición que fue encontrada en ese lugar es uso exclusivo del ejército y como decía el oficial en su intervención, son acciones que han quedado evidenciadas en las cámaras de seguridad, Ligia lo decíamos al inicio de este enlace, y ahí tenemos en pantalla justamente uno de los casos que podría estar relacionado con las armas incautadas en estos momentos, así que Ligia es mi reporte desde la Unión Móvil de TN23, yo regreso contigo al Estudio Central, muy buenas tardes. José Martínez, sabemos que la información aún se encuentra en desarrollo, pero antes de finalizar el contacto contigo tenemos varias dudas, una de ellas por ejemplo es cuál es el procedimiento que debe seguir la Policía Nacional Civil en conjunto al Ministerio Público para poder realizar un proceso de investigación en relación a estas armas que fueron localizadas y también a dónde se lleva, cuál es todo ese procedimiento. Claro que sí, Ligia se encuentra aquí conmigo el oficial Aguilar Oficial, Ligia nos pregunta en el Estudio Central sobre el procedimiento, cuando son encontradas este tipo de evidencias en un lugar como estos, ¿cuál es el procedimiento que hace el Ministerio Público con todo esto a seguir? Bueno, en este caso es un trabajo en conjunto entre unidades de investigación que han fortalecido el trabajo para el Ministerio Público, se trabaja en conjunto ahora para poder venir y en este caso procesar una escena dentro de esta diligencia que se está llevando a cabo. Son secuestradas las armas de fuego, hay un proceso de análisis balístico por medio del sistema IBIS, en este caso también participa Inasif, para determinar en qué actos ilegales han sido utilizadas estas armas de fuego, en cuántos actos podría incluso determinarse a través de la huella balística de cada una de estas armas, si han sido utilizadas en otros lugares de una manera ilegal, porque realmente son armas de fuego en manos de criminales, son armas de fuego ilegales las que se han encontrado en este momento. Como sea oficial, un fusil de esos no es para que una persona común corrija. No, incluso son armas de fuego automáticas, armas bélicas, por decir de esta manera, armas de fuego que no tienen ninguna documentación que ampare ni siquiera la tenencia del arma dentro de un domicilio, estamos hablando de armas de fuego totalmente ilegales, chalecos antibalas, municiones y también los dos fusiles que son totalmente ilegales en manos de personas civiles. Muchísimas gracias oficial por responder esta pregunta, Ligia. Ahí tenemos entonces el procedimiento de lo que sigue luego de que estas armas de fuego son encontradas en un domicilio como este. Déjame comentarte que el 17-38 es precisamente la vivienda que tenemos en pantalla. De un lado dice que es un servicio de venta de agua pura y por el otro podemos observar que, como decía el oficial, aparentemente funciona una venta de comida, pero pues en apariencia, porque vea usted lo que tenía en el interior de esta vivienda. Ligia, nosotros nos quedamos en este punto para poder recabar más información. En el momento de tenerla, por supuesto, volvemos a hacer un enlace con ustedes hasta el estudio central de TN-23. Ligia. Muchas gracias, José Martínez, por trasladarnos esta información. Ahí tiene usted entonces el detalle de las acciones que están realizando las autoridades de la Policía Nacional Civil en relación a esta serie de allanamientos ejecutados en la zona 6 de la ciudad. Esto es en el asentamiento La Bomba del barrio San Antonio. Se han localizado de momento dos fusiles, cinco armas de fuego tipo pistola, tres chalecos blindados, 40 municiones para diferentes calibres y lo que han indicado las autoridades es que más adelante estarán dando el detalle de cuántas personas podrían resultar capturadas debido a este hallazgo allá en la zona 6 de la ciudad. Y, por supuesto, a través de TN-23 le estaremos actualizando la información. ¡Gracias!